Bueno, el diputado Fernando Soto Roja nos acompaña el día de hoy con el diputado, una de las ventas a tener invitados como el diputado, que no puedo hablar... De todo. De todo. Y quería comenzar por algo que ustedes conversaban allí previo a esta entrevista y tiene que ver con el modelo que la revolución bolivariana ha presentado al país. Sin medias tintas, con la honestidad que caracteriza, que caracterizó al comandante Hugo Chávez y ahora que deje ese legado y el compromiso también de esa militancia que le acompaña. Construir el socialismo, un modelo, y digo honestamente porque siguen sectores de oposición, sectores de la derecha, quizás no se casan con un modelo que ya sabemos cuál es, que cuando trajeron a esos expresidentes y que daba alguna duda, creo que con la visita de esos expresidentes quedó claro para algunas de las personas. Estamos en la construcción de ese socialismo, estamos en socialismo, ¿por qué no se ha consolidado? ¿Qué nos dice el diputado? Fíjense, aquí son temas más o menos largos. Desde el punto de vista histórico universal, la humanidad desde el fin de mediados del siglo XIX está en la transición histórica del capitalismo al socialismo y se han dado diversas experiencias en el mundo. Y en el caso venezolano, esa lucha histórica, a mi juicio arrancó con Pío Tamayo, que planteó la organización de un partido revolucionario, etc. Y se concreta con la revolución bolivariana y el liderazgo del comandante Chávez. Ha sido un modelo victorioso. La crisis que tenemos actual no es la crisis del socialismo, no es la crisis del socialismo bolivariano del siglo XXI, es la crisis estructural del capitalismo a escala mundial, que se expresa claramente en Europa. Y en el caso venezolano es la crisis del modelo rentista-petrolero que nos impusieron a principios del siglo XX pasado. Porque la oposición venezolana que gobernó este país, no solamente 40 años, 168 años, 1830, hasta la época del doctor Caldera, bajo un solo rubro, en el pasado, el cacao. ¿Por qué no modernizaron el cacao? El café y después el petróleo. Ahora tenemos que romper con ese modelo, modernizando la agricultura e industrializando al país. Y eso no se hace en 10 años. Inglaterra llevó más de 100 años en instalar el capitalismo industrial. Lo más avanzado y más rápido en el pasado fue el proyecto soviético, que se industrializó en 20, 25 años. De tal manera que nosotros estamos iniciando, porque si bien la revolución tiene como, con referencia de gobierno, 15 años, pero de verdad los primeros 5 años fueron de agitación, de conspiración, de golpe, de cambio, de conformación. Es cuando después del paro petrolero, que asume la dirección real, se controla PDVSA y las industrias estratégicas del país. Pero la verdad es que Chávez, para 1999, 2001, lo que tenía un liderazgo ideológico y político muy grande en el país, pero no tenía el control de las palancas del Estado. Y entonces, ahora sí estamos en ese proceso. Y esta situación que tenemos actual, nos va a permitir acelerar en ese proceso, porque las revoluciones avanzan cuando hay una contrarrevolución que se le opone. Se están oponiendo fuertemente y hemos avanzado sustancialmente, pero todavía ellos tienen el control de la distribución en un 70%. Aquí hay más de 900 centros de supermercados, la revolución no tiene sino de 60, 70, es muy poco relativamente. Y fíjense que, ¿dónde es que están atacando ellos? En los alimentos esenciales del país. Porque no hay racionamiento ni de la polar. Y de las medicinas también. Y de las medicinas esenciales. Ahí están atacando. Con vista de crear furia en nuestro pueblo, crear lo que decía el personaje aquel, arrechera. Para descargar esa situación. Pero no estamos en la situación de 1989. Este pueblo ha avanzado en un proceso de policía como nunca en la historia. Como nunca en la historia. Cuando uno revisa la historia política de este país, no, no, no. El nivel de politización del pueblo es extraordinario. Y ustedes lo ven como reporteros que son. Cuando ustedes interrogan a un manifestante de eso, es alboleo. Y ustedes la respuesta coherente que dan. Revisen. Revisen todas las entrevistas. En los últimos 10 años, y viene por lo menos de la década del 50 de los tiempos de perejima. Ahora, diputado, cuando usted plantea eso, uno escucha o ve, por ejemplo, yo decía lo de las redes, ¿no? Parece que tienen, no sé si es que están pagando, tienen a gente muy politizada también, pero con una gente muy de derecha, que bueno, comentan cosas como que, bueno, este gobierno de verdad, hice una cola y me obligaron y me maltratan, y este país es un desastre, no sé qué. ¿En qué estamos fallando? Porque todo lo que usted plantea tiene una coherencia, además tiene una evidencia histórica, pero seguimos teniendo gente que, por confusión, por ignorancia, por un velo, pues sigue defendiendo algo que es indefendible. Además, ellos no, como decía Air, no se paran, por ejemplo, de la dirigencia de COPE, de decir, bueno, nosotros somos capitalistas neoliberales, neoliberales, o nosotros, antes lo decía Enrique, nosotros planteamos un modelo económico, social, católico, religioso, maravilloso, y nadie entendía. Sí, recordábamos el capitalismo popular. Bueno, y el capitalismo popular. ¿En qué estamos fallando? Yo creo que, en lo fundamental, vamos bien, no exento de limitaciones y dificultades, pero aquí los instrumentos revolucionarios que se están construyendo son relativamente recientes, porque cuando llega al poder el presidente Chávez, no tiene un partido revolucionario que exprese la historia, los problemas, las reivindicaciones sociales y políticas. Siempre las revoluciones antes, primero construían esos instrumentos básicos, el partido revolucionario, el ejército revolucionario y el frente antiimperialista. Nosotros, nosotros ha sido sobre la propia marcha del desarrollo de los acontecimientos que el presidente Chávez ha venido. El Partido Socialista Unido es el partido de masa más grande en la historia política de Venezuela, desde 1830 hasta hoy. Pero eso fue un movimiento muy heterogéneo y dieron corriente socialista, troquista, socialdemócrata, hasta perejimenista, pues. Y ese proceso lo hemos ido tallando hasta la situación actual de hoy. Por eso hemos insistido mucho en los congresos ideológicos. El primer congreso lo realizamos por allá como en el 2009, cinco meses estuvimos concentrados y de allí salieron los principios fundamentales del Partido Socialista Unido, sus bases programáticas y sus normas constitutivas y rectores y los estatutos. Eso no llevó un cierto tiempo. Y ahora, en este año, hemos hecho esfuerzos de verdad extraordinarios. Creo que hoy tenemos con claridad el rumbo histórico a seguir la construcción del socialismo bolivariano de Venezuela. Bueno, la base que, para concluir esa base, la estratégica, la República Bolivariana de Venezuela. Para dar salida, ¿qué? A dos orientaciones históricas. La lucha histórica por la liberación nacional, que viene desde la resistencia a Bolívar hasta hoy, y la lucha por el socialismo. La socialdemocracia, el socialdemocracia, no le dieron salida teórica a estos problemas. Y fíjense que no pudieron hacer revoluciones en ningún país de la América Latina. Y construyeron movimientos importantes, la acción democracia fue un movimiento importante, el PRI en México, para extensora en Bolivia, y todo eso se vino abajo. Verá que esas corrientes no pudieron, fueron inconsecuentes con su propio planteamiento. Acción democracia planteó una Venezuela libre y los venezolanos. Y los COPEI, en el año 46, una sociedad de bien común. Todo eso lo asumió el legado histórico del Chávez. Y quedaron, como se dice, como que tú estás sentado en la mesa y me sacan este taburete, queda en el aire. Por eso no tienen ninguna opinión política seria, porque no han hecho balance con la historia. Cuando tú no saldas cuentas con el pasado, te tropiezas con el mismo aburo. Por eso, hace 12 años, se metieron en una conspiración, pues, que fue muy seria, desastrosa, para la economía, etcétera. Y fue una tragedia. Pero trataron de repetir los 10 años del año pasado con la salida. La historia se da como tragedia y se repite como comedia. Ahora intentan la salida 2, porque están desesperados. Ya ni siquiera la orientan ellos, se la orienta el Departamento de Estado, que la está denunciando con mucha fundamentación el presidente Maduro, que es un hombre joven y muy serio. Justamente de eso hablaremos en la próxima parte. Exacto. Así es. Justamente porque el presidente Nicolás Maduro hizo unos señalamientos graves. Ayer estamos en puertas de un proceso electoral y ya se ha anunciado también, incluso el diputado de Joao Cabello lo había dicho, la salida 2, de la cual usted comentaba. Eso nos lo va a comentar al regreso el diputado Fernando Sotor. Es así. Bueno, estamos hablando de esta guerra y nosotros, además de denunciarla, tratamos de ayudar a la gente. Por eso tenemos antes de ir a la pausa este servicio público. El que lo tenga, por favor, sabemos de la solidaridad del pueblo, apóyennos. Se necesita el medicamento Vicerul o Santac de 5 miligramos para la familia Torrealba. Los números de contacto los tienen allí, 0412-812-4204 y el 0426-958-5813. Es con carácter de urgencia, se necesita también Metronidazol de 250 miligramos para un niño de un año. ¿Lo pusieron ahí? Sí, para un bebé. Los contactos 0424-221-16-421-16. No, no, 0424-221-6141. Ese es el número, repito, 0424-221-6141. Ese es Metronidazol de 250 miligramos para un bebé. Y dos bloques cortitos para conversar con el diputado. Vamos y ya venimos. Ya venimos en este desayuno. 7 y 7 minutos de la mañana. Mirador de Boyacá, acá en Caracas. Invitamos al diputado Fernando Soto Roja a que lo visite. Lo visitaremos. Bueno, seguimos nosotros conversando con el diputado y quiero recordar y compartir con ustedes el segundo objetivo de la patria porque veníamos hablando en la parte anterior acerca de la construcción del socialismo y este segundo objetivo de la patria va orientado a este tema. Construir el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Aún y con las dificultades económicas que se han presentado en los últimos tiempos, la inversión social sigue siendo prioridad para el gobierno bolivariano. Y bueno, había quedado una pregunta pendiente de diputado y tiene que ver con las denuncias que ayer formuló el presidente Nicolás Maduro y esa agenda que traería la oposición venezolana para este año 2015 auspiciada de Estados Unidos. Aquí está, justamente el diario OEA lo destaca, lo decía el diputado y es una denuncia, siempre se dice diputado, el papel del departamento de Estado, lo que pasó con Chile, entonces los asesinamos 40.000 camaradas, los metimos en el estadio y entonces vamos a pagarles con documentos y así paga el imperio. Y lo decía el presidente Nicolás Maduro ayer, haciendo además un llamado al presidente Obama de que bueno, llame a su gente, ¿qué está pasando con esta relación Caracas-Washington, diputado? ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que ellos están desesperados porque en todos los organismos internacionales los yanquis vienen perdiendo la iniciativa política y diplomática, van a las Naciones Unidas y salen derrotados con el caso palestino, con el caso venezolano, con el caso cubano. En la América Latina se vienen construyendo organismos que expresan el sentir de los pueblos y de esos gobiernos. Por eso está el Mercosur, del cual, por cierto, yo soy además parlamentario del Mercosur. La Unasur, está por aquí el señor Samper. Ayer vimos con mucho detenimiento tanto la declaración que hizo el presidente Maduro como la de Samper. Me parece muy bien. Y creo que ahí el resultado va a ser lo que ha venido, porque es una línea ya histórica. Se revisa los acontecimientos que se han dado en el mundo ser la China, la Comunidad Nacional América Latina, ser el sueño de Bolívar, nunca se pudo hacer casi 200 años. El Mercosur, la Unasur, o sea, allí es donde tenemos que llevarlo al debate. ¿Levantando qué? La bandera de la paz y las democracias. Así lo notamos el año pasado. Ellos llamaron Guarimba, Arrechera, etcétera, etcétera. Y el presidente Maduro, respeto a la constitución, no injerencia de potencias extranjeras y diálogo. La paz, la paz. Ellos asesinaban, mataron gente con guaya, quemaron libros y al final ¿quién ganó la batalla? El presidente Maduro. Y se expresó electoralmente en los resultados para elegir los alcaldes. Ganamos con el 76%. Ahora nos estamos preparando lentamente, sin desesperación, para montar toda la organización que nos debe llevar a una victoria contundente porque tenemos que pasar de una asamblea nacional que expresa la totalidad del país a una asamblea en lo fundamental popular como fue el discurso de Angostura, un gobierno evidentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa bajo leyes inexorables sobre la base de la libertad y la igualdad. Ese es Bolívar que ahora abre en las circunstancias actuales con el legado de Chávez. Entonces, ¿qué va a pasar en esas reuniones? Sencillamente, Venezuela saldrá victoriosa como salimos victoriosas en la gira estratégica del presidente Maduro y como venimos del caso de Costa Rica. Entonces, allí ellos están derrotados. ¿Qué les queda a ellos? Les queda la manipulación de la economía mundial a través del dolor, el poder mediático y el aparataje militar. El aparataje militar está estancado, interviene en el Medio Oriente, mandan 150 mil soldados y no consolidan políticamente un régimen estable en ningún parte del sistema capitalista. Desde el punto de despedida yo, le venimos dando la pelea con todos estos mecanismos, los satélites, que hubieran sido el intento de derrocar al presidente de Ecuador si no hubiera habido TeleSum y todas estas cosas. O sea, ahí le venimos dando la pelea. Nos queda el problema del dólar y hay que insistir, el dólar histórica y políticamente es una moneda agotada. Eso no tiene respaldo real porque ellos incluso violaron los célebres acuerdos de Bretton en el año 44 en el cual podían emitir dinero en una relación de una onza ahora Troy por 35 dólares. Hoy en día están en mil y pico porque violaron los acuerdos de Bretton con el señor Nixon y entonces emiten billetes y billetes y tal a base de la economía real productiva de todos los países del mundo. La República Popular tiene una economía real productiva y por eso ya este año es prácticamente la primera potencia económica mundial. Los americanos están atrasados en esas cosas. Por eso el presidente Chávez sabiamente planteó el sucre y vamos a ir trabajando en esa situación. Y una vez cuando yo estuve en China hablé largamente con varios líderes con Hugo Van Gogh que era el presidente del parlamento chino. Tuvimos tres horas y media y le dije esto al momento ellos son muy cautos en esas cosas. Me dijo usted tiene razón pero habrá que buscar una medida apropiada. En la conferencia del grupo de los 20 de los países supuestamente más desarrollados del mundo que se reunió en Corea los chinos plantearon una moneda supranacional. No hubo consenso. Apasaron eso para seis meses y todavía no ha habido ese consenso. Yo creo que por ahí tenemos entonces que ir echando las bases reales porque fíjate toda la situación petrolera. Uno revisa la situación de la empresa petrolera nacional. No tenemos más de 300.000 de barriles en la faja petrolera de los DOCO que al ritmo actual de 3,2 millones de barriles diarios tendríamos recelar para 217 años. Pero si le aplicamos toda la tecnología pudiéramos tener para 500 años. Ahorita posiblemente tengamos la primera o la segunda reserva de oro la del CONTAN este país tiene con qué ninguna compañía norteamericana desde el punto de los recursos materiales tiene la consistencia que tiene Venezuela y sin embargo fíjate como nos lleva del Bolívar hasta allá. Entonces tenemos que buscar por eso ellos están aforados porque ellos saben que la permanencia del dólar depende del control de la reserva petrolera y entonces todos los países que tienen petróleo independientemente del signo que no están interviniendo por eso destruyen Galicia por eso destruyen Irán e incluso estaban ahí con contra Arabia Saudita porque lo sepan más temprano que tarde porque los sauditas calcularon un presupuesto a 80 dólares y no van a poder funcionar con 40 nosotros somos revolucionarios y estamos acostumbrados a funcionar con tripa duda si es necesario pero hemos calculado equilibradamente un presupuesto con el sentido que nuestro pueblo en sus cosas fundamentales no pasará necesidad fundamental y esta guerra económica más temprano que tarde desarrollemos toda una campaña admirable para que los derrotemos y los vamos a derrotar los vamos a derrotar hay un proceso electoral diputado con una guerra económica usted lo mencionaba se ha hecho llamado al sector privado participante activo del tema de la guerra económica aún y cuando se han realizado reuniones mesas económicas por la paz pero también hay que hacerle llamado a esa militancia revolucionaria de cara a un proceso electoral porque van también enfilados orientados a esa guerra económica a ese sector popular que siempre ha estado activamente apoyando la revolución bolivariana ¿cuál sería ese mensaje? yo creo que en lo fundamental la estructura básica y el espacio del chavismo ya está unificado es la percepción pero en lo que hay un espacio que se lo disputa la oposición y nosotros probablemente un 20 un 30% que depende mucho cualquier proceso es ahí donde debemos llegar por eso tenemos que desplegarnos y estamos construyendo a partir de ahora los comandos cívicos militares para atender estos problemas de la distribución y la organización y llevando a las 70 distribuidoras que tiene el país a que cumplan a que sus reservas que casi todas están en dos y tres meses de reservas que es bastante distribuyan eso y que no puedan hacer la gente cola porque de repente tienen la cosa llena y entonces ponen dos cajeros ayer casualmente había una estaba eso lleno y había todo pero habían dos cajeros entonces la cola la ponen y la meten adentro entonces por eso hemos desplegado todo un conjunto de militantes que están metidos allí y vigilando esa situación ahora debemos de combinar esto con la discusión ideológica y política porque tú tienes que llegar a lo esencial tú te tomas esto que es esto café que es esto agua pero tienes que llegar a que el agua la conforma a que dos ojo entonces la verdad tiene tres manifestaciones primero la apariencia luego el fenómeno pero tienes que llegar a la esencia porque llegando a la esencia la puedes atacar en sus causas esenciales diputado gracias por acompañarnos esta mañana en este desayuno un maestro diputado un honor y un gusto tenerlo acá además con tanta claridad vamos a la esencia me gustó esa frase voy a escribir sobre eso vamos a la esencia de las cosas de todo y incluso hasta con las mujeres y en las parejas todo viste el amor el amor es lo más importante del mundo que te ha gustado para ella y es el sentimiento es el sentimiento nuestro es el sentimiento chave puro corazón y amor se paga con amor despide desayuno con el diputado Fernando Soto Rojas gracias por acompañarnos gracias diputado con el diputado con el diputado